Hola. ¿Cómo estás? Vengo a buscar a mi nieto para llevarlo a la plaza. Valentina en este momento está durmiendo la siesta y después tengo planes con él. Así que, no sé. No, no, pero ¿cómo que después tienes planes con él? ¿Sos vos la que siempre vas a organizar los planes? Y cuando está conmigo, sí. No, no. Perdóname, pero no. Esto no es así. Bueno, no sé. Y el chico tiene que estar al aire libre. También tenés toda la razón. Hacé lo que quieras. Mientras esté conmigo, va a ser lo que yo diga. No. Muy buenas tardes. Bienvenidos al show del problema, señores. Tenemos un tema muy particular en el día de hoy. Abuelas enfrentadas. ¿No es triste? Abuelas enfrentadas. Y un niño, nieto, en el medio. ¿Pero por qué? Cada una tiene sus razones. Vamos a empezar con Alejandra, que nos va a contar por qué está acusando a su consuegra y de qué. ¿Cómo estás, Maribel? Bienvenida, Ale. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo me dijiste? Claribel. Ay, creí que me habías hecho Maribel y me encanta. Contame. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dado este espacio, porque la verdad que estoy muy mal. Tengo un problema muy serio. Y es que esta señora, que es mi consuegra, no me permite ver a mi nieto. Como que se adueñó de mi nietito. ¿Por qué no te permite ver a tu nieto? Porque, bueno, en realidad yo entiendo cuál es el problema, digamos, entiendo, me pongo en el lugar de ella, que perdió a su hija hace tres años y medio. Y es lo único que le queda. Pero bueno, eso no le da derecho a... Es que no estoy entendiendo, porque me parece que hay tanta... es tan delicado el tema, que quiero que el público entienda bien de qué se trata. Ahora, vos sos la consuegra de Silvia. Sí. Silvia no te permite ver a tu nieto. Exactamente. A Valentín. Porque perdió a quién? Porque perdió a su hija. A la madre del hijo. A la madre de Valentín. A la madre de tu nieto. Exactamente. La madre de tu nieto, que era la esposa de tu hijo. Exactamente. Falleció. Exactamente. Perfecto. Y a partir de que falleció su hija y la mamá de tu nieto, ella cambió en su carácter, ella cambió en su personalidad, ella empezó a prohibirte ver el nene. Ella siempre fue bastante invasiva, siempre fue una persona autoritaria, siempre fue una persona difícil realmente, pero a partir de que falleció Mariana, que es su hija, a partir de ahí empeoró la cosa. Empeoró la cosa y no me deja ver a mi nieto. Pero hay algo que es medio raro acá, porque cuando vos decís no me deja ver a mi nieto, yo pensaría que el nieto vive con Silvia, pero el nieto no vive con Silvia, tu nieto vive con tu hijo. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El nieto vive con tu hijo y yo debo entender que ella tiene una muy buena relación entonces con tu hijo. Me voy con Silvia. Bienvenida Silvia. Hola, gracias. ¿Cómo te va? Más o menos. ¿Por qué? Porque siento que son unos desagradecidos. Ahí va. Porque yo cuido de mi nieto como si fuera mi hija, trato de darle lo mejor que puedo y más todavía. Entonces, me parece que de parte de ellos es muy mala leche, digamos, que me estén juzgando a mí por querer cuidar de mi hijo, ya que el hijo de ella es un inepto que no es capaz de cuidarlo como corresponde. Eso no es verdad. Ahora, un momento. El problema está planteado, pero veo tus ojos llenos de lágrimas y no puedo dejar de conmoverme porque ni bien mencionaste el nombre de tu nena te angustiaste, de tu hija a quien perdiste. Y empezaste a contarme que estás tratando de dar lo mejor para este nieto. Yo me imagino que si hace tres años y medio nada más que perdiste a tu hija no me puedo poner en tu piel, no tengo la capacidad de hacerlo porque no conozco ese dolor, pero quiero que me lo cuentes vos. Ella se enfermó y el que en su momento era su marido no le prestó atención, simplemente como tenía en el bebé no la acompañaba al médico, no la llevaba a hacerse ver y bueno, un día se me fue de las manos. No, no es así. No es así. Un día la perdiste, un día la perdiste. ¿Es duro? Un día la perdiste, muy duro, muy duro. El nene, el nieto, te la hace recordar todo el tiempo. Es lo único que me queda, ahí es la imagen de ella. Te está haciendo la víctima realmente. No la conozco bien. No la puedo tomar esto con liviandad, no lo puedo tomar con liviandad bajo ningún concepto porque hay dos abuelas. Es capaz, posiblemente Alejandra no pueda entender el sentimiento de Silvia de la pérdida de su hija, pero también tengo que entender a Alejandra y que nos cuente Alejandra si es que Silvia se volvió demasiado posesiva y al quedarle solamente el nieto vive metiéndose en la familia de su hijo todo el tiempo. Pero lo vamos a ir descubriendo de a poquito y tengo una primera prueba. El caso es el siguiente. Abuelas enfrentadas. Mariana partió. Mariana es la madre del niño. Mariana no está. Y tiene a sus abuelas y un papá. Las abuelas están enfrentadas. Play, Cintia, por favor. Mirá quién me encuentro. Me enteré que vos le estás dando todas porquerías a Valentín. Que le das alfajores, que le das galletitas. Eso no es forma de alimentar a una criatura. Y después a la noche no me quiere comer el nene. Así que bueno, yo te traje acá fritas y verduras para que vos le des a la noche. Está bien, mirá. Si el nene, Valentín, no quiere comer a la noche es porque tu hijo es un inútil, no sabe cocinar. Y no me vas a venir a decir a mí cómo criar hijos porque yo crié dos. Así que... Enfrentadísimas. Así arrancamos. Guido, ¿cómo ves esta situación? Muy fuerte. Dos abuelas que están confundidas un poquito en sus roles, ¿no? Me parece. Estamos hablando que son madres o son abuelas. Le hablo a usted especialmente, Silvia. Yo cumplo los dos roles. ¿Qué significa los dos roles? Soy mamá y abuela. Si el nene pasa la mayor parte del día conmigo. ¿Y por qué odia tanto a Alejandra? No la odio. Es simplemente que ella viene a buscar al nene cuando no corresponde. El nene termina de almorzar y quiere dormir su siesta. ¿Qué piensa usted de Alejandra? Dígalo. No puede ser que tenga que pedir permiso para ver al nene. Es una ingrata. Es una ingrata. Porque yo con todo lo que hice, con todo lo que hago por ellos y por el nene más que nada. Porque lo hago por el nene, no por ellos. Ellos deberían besarme los pies. Escuchame una cosa. Yo veo que están enfrentadas... Yo pensé que te llevabas bien con el papá del nene. Y me estoy dando cuenta que tampoco. O sea, no tenés una buena relación ni con el padre del niño, ni tampoco. Es un inútil, un inepto. ¿Por qué? Yo no voy a permitir que digan eso de mi hijo. No lo voy a permitir. No sabe ser padre. No. No sabe ser padre. Y no es que quedó mal después de perder a su esposa. Me voy con César. Por supuesto. Y bueno, pero lo que pasa es que es muy difícil. Primero veo que las dos mujeres son totalmente egoístas y lo que menos hacen es pensar en la criatura. Oh. Porque deberían pensar en este nene, pobrecito. Está tirado como si fuera Tupac Amaru, de todos lados. Es un horror, chicas. Creo que primero tienen que pensar en el nieto y en lo que está sufriendo esa criatura sin mamá. Claro, pero yo creo que se confunden los roles porque en realidad creo que las dos quieren darle lo mejor, pero terminan no dándole lo mejor. Pero, Clary, a ver, acá vimos en la prueba que decís, tu hijo es un inepto, no le cocina bien. Es el padre. A ver, el que tiene la prioridad acá es el papá, el que quedó a cargo. Y que quedó viudo. Pero y aparte, este hombre, que no lo conocemos, debe estar sufriendo, haciéndose cargo de esta criaturita que es un angelito chiquitito y está haciendo lo que puede, se me ocurre a mí. Pero también planteo un tema, ¿por qué estas mujeres están enfrentadas en lugar de ayudarlo al papá del chico, que me parece que se llama Juan, cuando Juan por ahí está solo? Bueno, me voy a ir con Alejandra. Alejandra, vamos a tratar de que no se ataquen entre ustedes dos y explícame bien la situación. ¿En qué momento Silvia dejó de querer a Juan, que era su yerno? ¿En qué momento empezó a sentir que el yerno era este inepto de quien habla? Mirá, yo creo que nunca se lo bancó. Nunca lo quise. Creo que nunca lo quiso. Realmente siempre ponía todo tipo de piedras en el camino, en la relación entre Mariana y mi hijo. Y bueno, y emperaron las cosas a partir de que falleció Mariana. Yo la entiendo, me pongo en el lugar de ella. ¿Qué vas a entender? Yo entiendo perfectamente que es muy doloroso perder un hijo, pero eso no le da ningún derecho. Un derecho a que ella no nos deje ver al padre y a mí, a mi nietita y a su hijo. Es decir, es el padre, ¿cómo no lo deja? Bueno, 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 yo creo que hay una confusión acá. ¿El nene vive con el padre? El nene vive con el padre, el padre lo ve al niño. Sí, pero de todas maneras siempre se lo lleva a ella. Está bien, o sea, vos lo que me querés contar es que ella es invasiva. Es muy invasiva y lo desautoriza además. Lo desautoriza todo el tiempo. Hablaste de la alimentación también. Además le da porquería de comer, le da chatarra. Me voy a hablar con Silvia. Silvia, tengo una pregunta. Separando lo que pensás de Juan, ¿ok? ¿A vos te parece bien que el nene que se está criando en las horas del día contigo, hasta que el papá lo va a buscar, tenga la imagen de una abuela que piensa mal de su padre? ¿Del padre del niño? No, yo al nene jamás le pondría, lo traumaría de esa manera. Lo que yo piense y lo que yo discuta con ella, es aparte. Pero yo al nene no le hago sentir todo eso. ¿Y no le discutís delante del nene? Delante del nene no. Eso es verdad. Eso es mentira. No, es mentira. Muchísimas veces hemos discutido delante de Valentín. Hemos discutido nosotros, pero no. Acordate que hemos discutido delante de Valentín. ¿Cuándo lo querés llevar a la fuerza? Delante de Valentín. Cuando te lo querés llevar a la fuerza. No, de ninguna manera. Él está encantado de estar conmigo. ¿Qué estás diciendo? Sí, por eso viene llorando diciendo, Lala, no me quiero ir más con la Alejandra. Eso es mentira. Eso es mentira. Aquí hay una relación absolutamente tirante y de mucha, mucha negatividad. Yo no sé si vamos a llegar a buen puerto hoy, pero creo que ambas están cometiendo un gravísimo error y no sé cómo vamos a llegar a buen puerto, Guido. Hay mucho rencor, ¿eh? Hay rencor. No hay un punto de acuerdo. Sí, hay rencor. ¿Por qué, Alejandra, usted se cree mejor que Silvia? No, de ninguna manera me creo mejor que Silvia. Simplemente estoy abogando por mi derecho a ver a mi nieto igual que lo hace ella. Pero en su debido tiempo, en su debido momento, usted le puede dar de comer lo que quiera, pero a Silvia, déjela tranquila. Pero es que ella organiza todas las salidas. Es decir, no me deja espacio para que yo tenga una relación normal de la abuela nieto con mi nieto. En todo caso, tengo una prueba. Y en todo caso, cuando conozcamos al padre, habrá que preguntarle al padre porque nos pone límites entre estas dos mujeres. Tengo prueba. Play, Cintia, por favor. Mamá, ¿qué pasa que me llamaste con toda urgencia? Ay, lo que pasa es que vine a buscar a Valentina acá, a la guardería, y Silvia se lo llevó. No, no, no lo entiendo. No pidió permiso, no avisó, nada. No sé. Bueno, ya tengo que hacer algo. Esto no puede seguir así. Silvia, ¿por qué se llevó el nene sin el consentimiento del padre? ¿Por qué? Yo tengo... No, consentimiento tengo porque él me dio el permiso, porque él trabaja, la mamá también. Entonces, yo tengo permiso para retirarlo. Para ir a buscarlo. Y ese día el nene tenía turno para el dentista. Así que no sé de qué está hablando esta mujer. Yo lo retiré antes porque tenía turno con el dentista. Y ellos dos no le alcancé a avisar, pero ya sabían anteriormente que tenían turno. Ese día no le avisé, precisamente. Claramente, acá hay un problema de comunicación. Si ustedes dos no pueden hablar entre ustedes dos. Si ustedes dos no pueden llegar a un acuerdo entre ustedes dos, es imposible que el camino vaya a buen puerto. Entendé que es lo único que me queda de mi hija. A ver. Es que claridad me queda. No tengo más, no tengo más. Dios se me la llevó, no tengo más. ¿Vos no estás demasiado agarrada de eso? Sí, no sé, puede ser. Pero es lo único que me queda de ella. No, 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 no. Es lo único que te queda. Y por eso tanto dolor. Último cartucho. Vamos a respetar el dolor de esta mujer realmente, porque no podemos tomar con liviandad que perdió a la hija y que vos lo sentís así, vos lo vivís de esta manera. Es que es una prolongación de ella. Es una prolongación de ella, mi nieto. ¿No tenés miedo de que el nene reciba quizás toda una energía fuerte de angustia que vos estás viviendo y que esa angustia que vos tenés le haga mal al nene? No, porque cuando estamos juntos jugamos, nos divertimos, vamos a pasear, vamos a jugar, lo llevo a los juegos, nos divertimos, la pasamos bien. O sea, cuando estamos juntos comemos, comemos, por ahí nos compramos helado y comemos, o sea, estamos bien. Yo te voy a preguntar una cosa. Cuando falleció Mariana, ¿vos no sentiste que tuviste la comprensión por el lado de Juan y de Alejandra que a vos te hubiera gustado? No. ¿No fuiste bien acompañada? No, no estuve acompañada. Eso es mentira. Entonces, ¿puede ser que estés muy enojada con ellos por eso también? Puede ser, no sé, yo no quiero saber nada. No quiero hablar con ellos. O sea, no. Estamos viendo la foto de Valentín. Este es el nene, el nene de quien estamos hablando. Es el nieto de Alejandra y de Silvia y el hijo de Juan que está con nosotros, Fer. Contame, ¿quién va a entrar en este momento? Vamos a presentar a Juan. ¿Te puedo decir una cosa, Claribel? Es el hijo de Alejandra. Sufrió mucho la pérdida de su esposa y considera que su suegra es demasiado intensa. Está harto que se meta en la crianza de Valentín y no va a permitir que lo siga desautorizando. Mirá lo que dice Juan. Hola, Juan. Bienvenido al show del problema. ¿Qué tal, Claribel? Bueno, Juan, cuéntame un poco cuál es la situación. Entiendo que sos viudo. Yo estoy pintada, ¿eh? Sí. No empecé, Silvia, por favor. Sí, estaba escuchando y Silvia siempre fue una persona invasiva, metida, siempre fue demasiado. ¿Metida en qué? ¿En cosas que vos no te ocupabas cuando estabas con mi hija? Eso no es verdad. Él siempre fue padre presente. Siempre. No mi hija hoy estaría acá. Alejandra y Silvia me dejan hablar con Juan. Juan, cuéntame cómo era la relación con Mariana. Vamos a empezar por ahí. Vos sos viudo, ¿no? Yo sí, sí. Ella fue el amor de mi vida. Estuvimos desde la secundaria juntos. Desde el día en que me presentó a su mamá, ella no le cae bien, digamos así. Siempre estuvo metiéndose en la relación y Mariana siempre como que la pudo contener. Lastimosamente, bueno, no está más y esto se volvió cada vez más caótico. Se fue muy temprano y el nene era muy chiquito, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo fue criar los primeros días, el primer tiempo y ahora un bebé tan pequeño solo. Fue tremendo porque yo sufrí la pérdida de Mariana. Por momentos, Valentino llenaba ese hueco, pero no todo el tiempo. Es ahí donde ella le agradezco. Te da una mano. Le agradezco, igual que a mi madre. Pero llega un momento, como ahora, en que ella quiere tomar todas las decisiones, se mete donde no debe, crea cosas que no es necesario. ¿A vos te parece que ella no te considera un buen padre? Porque por lo que ha dicho hasta ahora, da la sensación de que Silvia no considera que vos sos un padre preparado y responsable. Claribel, lo que pasa es que ella quiere demostrar eso. No entiendo por qué. Porque yo trabajo todo el tiempo, trabajo todo el día y sí necesito de ella, pero no con este conflicto. Pienso en mi hijo y debe tener, no sé, un lío en la cabeza pensando en que sus abuelas se pelean entre ellas, el papá también, que a veces estoy con mi madre, a veces estoy con mi suegra. Y vos tenés miedo de poner límite entre estas dos mujeres porque Alejandra, el problema, déjame que te explique, Alejandra, el problema que trae es que justamente Silvia invade, se mete, complica las cosas en horarios que no corresponden, lo busca cuando no le toca, se mete, se va al colegio, a la escuela. Entonces, yo estaba preguntándome si vos ponías algún límite porque si Alejandra está tan preocupada porque Silvia se mete en todo, me pregunto yo, ¿vos tenés miedo de parar a Silvia porque Silvia perdió a Mariana? No, miedo no, Claribel. Lo que pasa es que ella, con sus lágrimas, ya no convencen a nadie con eso. Ah, 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 momento. Wow, lo dijo, eh. Momento porque lo dijo. Sí, sí. Momento, lo dijo. Ah, 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 ah. Sus lágrimas de cocodrilo no convencen a nadie. Lo acaba de decir el padre del niño, Juan Guido. No, Juan, quien fue el amor de la vida de la difunta acá. O sea, tiene más que vos. Entonces, Silvia, ¿usted no va a responder a eso? ¿Cómo que no voy a responder? Porque se le cae la careta acá. No, es un mentiroso. Ahora no sirvo. Mientras que cuando quedó el bebé recién nacido, sin su mamá, yo era todo, yo corría para todo. Es un chanta. Sí, sí, la agradezco. Pállate, es un inoperante. Acá me pareciste que yo demasiado grande, Silvia. No, no puede ser. Es un inoperante. Momento, yo creo que no se entendió. Lo que está diciendo acá tu yerno, Silvia, es que vos, con el llanto, ya no convences a nadie porque se ve que él siente que has usado las lágrimas para causar lágrimas. Ahora, es justo lo que dice Juan o el dolor tan grande de una madre al haber perdido una hija. Lo podemos tomar como una burla, una falta de respeto a este sentimiento terrible que tiene esta mujer, César. Para mí es una falta de respeto, Juan. Yo entiendo que vos debes estar sufriendo la muerte de tu mujer, la madre de tu nene, pero la verdad que no le podés decir a Silvia eso. Nosotros nos convomimos, porque recién la vimos llorar y no era lágrimas de cocodrilo, se le quebró la voz. O sea, a ver, está planteando... Está muy actuado eso. La verdad, Silvia, lo que está logrando es que yo tenga que tomar y poner punto fin. ¡Momento! 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 ¿Te rió a su mujer? ¡Momento! Escúcheme, Juan, ¿yo escuché bien? ¿O usted acaba de decir... Espera, espere, ¡Escuche a las conductoras, por favor! Espere, venga, baje un poquito. Vamos a hablar un poco, venga acá. Le voy a explicar algo, Juan. Sí. Le voy a explicar algo, Juan. Si yo no terminé de hacerle la pregunta, yo lo veo intenso, usted no me puede contestar. Está bien. Lo veo enojado. ¿Usted quiere hacer una descarga de por qué está enojado? Es que... ¿Qué no enoja tanto? Mi suegra es cansadora, es invasiva, miente... ¡A mañana nunca la quisiste! Es falso lo que decís Silvia. ¡Nunca la quisiste a momento! Era el amor de mi vida, ¿cómo pensás eso? No mientas. Momento, estoy hablando con Juan. Dígale todo, dígaselo. ¿Usted está enojado? Dígalo ya. Estoy enojado, porque ya no van con esta situación, la verdad. Valentino ahora se queda conmigo, con mi mamá. Lo que vas a lograr es que no lo veas más. Claro, eso es lo que estamos buscando. No, no. Eso es lo que estás buscando. Eso es lo que buscas vos. Eso es lo que de ninguna manera. No te sirvo. Durísimo. No te sirvo. Durísimo, quédese acá. Eso es lo que estaban buscando. Baje, 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 baje. Venga, venga, venga. Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Un momento. Sin vergüenza. Silvia, Silvia, quédese ahí. Silvia, 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 quédese ahí. Silvia. Eso estamos buscando. Silvia. Rolo, le pido por favor. Rolo. Un poquito de postura, señora. Espere un poco. ¿Usted casi quiere allá? Míreme a mí, Silvia, un segundo. A los ojos. Yo le voy a dar un momento para que usted le diga todo lo que siente. Pero no se le vaya encima, porque si usted se le va encima yo no puedo pararla. A ver, Juan. Es una desvergonzada. Es una situación complicada porque vos le acabas de decir que vas a tomar una decisión que es que ya no puede haber más al nieto. Pero tenemos... Se volvió loca esta mujer. Espere un poco. Silvia, dígale usted a él por qué está tan enojada. Porque sí, porque él nunca la quiso a mi hija. Dígase a él, a mí no. Nunca la quisiste a Mariana. Nunca la quisiste. No puede saber lo que hay en el corazón. Nunca la quisiste a Mariana por lo que ella... Mariana fue el amor de mi vida. Entre ella y yo sabemos. Yo sé lo que ella me contaba y ella nunca fue feliz con vos. Vos nunca la quisiste a Mariana. Nunca la viste feliz conmigo. No. ¿Qué te habrá dicho que llegué dos minutos tarde del trabajo o que no me gustó la comida? Esos eran los problemas que teníamos. Por favor. Silvia, por favor. Sos un chanta, sos un operante, sos un nepto. Ven, porque digo que lo mejor para Valentino, lo mejor para mi hijo es que este separe de ti. No se meta con mi hijo. No se metió con mi hijo. Mira, esta es una foto de Mariana que quiero que los dos la vean a esta foto. Acá vemos una Mariana una mujer feliz. No sé si en esta foto ya estaba casada contigo en ese momento, pero veo una mujer sonreí. ¿Estamos en Bariloche en ese momento? Estábamos en vacaciones ahí, mirada feliz. Calmate, calmate, Juan, calmate. Es falso lo que dice. Calmate. Pasito para atrás. Ahí, por favor. Le voy a pedir. Por favor. No le grite a mi hijo, déjelo tranquilo. Escúcheme a mí. Juan, ¿me puede escuchar y mirarme? Sí, por favor. Cuando ella le habla, si usted le grita, es imposible que nos escuchemos. Es falso. Espere un poco que ella le hable y usted contesta, compañero. ¿Me puedo preguntar algo? Sí. ¿Ella estaba feliz ahí con usted? ¿Era Bariloche esto, vacaciones? Sí. Mariana, ¿no la ve usted feliz a Mariana acá, Silvia? Se descompuso Silvia, espere. Pobre. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos? Espere un poco. ¿Qué deseamos de las lágrimas de cocodrilo? Ahí está. Es una ardita. ¡Tiene el corazón! Es una ardita. Todo esto es mentira, ¿eh? ¡No! Sí. Hoy también. No puede decir que son lágrimas de cocodrilo. Sí. Pero dígame lo que piensa. Dígaselo. Ella te tiene a vos. Mi hija. La única que... No está en la tierra. Lástima que... No está en la tierra, mi hija. Para decirte en la cara todo lo que me dijo a mí. Pero está Valentín. Pero está Valentín. Sos un chanta. No. Sos un chanta. Sos un inoperante, inepto, coco seco. No, ven más. Sos un coco seco. No ven más a Valentín. ¡Vaya. Vaya. 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 Vaya ya, por favor, Silvia. Esa, esa, capaz. Coco seco y machinulo. ¿En qué se está basando Silvia para decirle a usted coco seco y machinulo? César. No, chicos, a ver. Creo que no estamos llegando a ningún lado. No, a ninguno. O sea, esto es... Entiendo que se tengan que descargar, díganse todo, como decía recién la conductora, pero, a ver, ya es una falta de respeto, esto no tiene control, está la producción pidiendo por favor, orden, porque la verdad es que no se entiende. Se han insultado mutuamente. O sea, bajen, bajen un poquito, respiren, tomen un vaso con agua y empecemos de nuevo, porque la verdad que se desvirtúa todo y acá lo más importante es la criatura. Por favor, se los pido. Es sencillo, Valentín. Le prego una pregunta aquí, Don. Sí, dígame. Hay esta situación que acaba de suceder, en la que Juan le dice, como amenaza a Silvia, no vas a ver más a Valentín. No es una amenaza. Es, ¿y qué es? Es un hecho. Lo consiguió, lo logró ella. Y no está mal. Lo logró ella. ¿No está mal? No, no está mal. ¿Por qué? No, a ver, perdón, ¿eh? ¿Por qué no te la jugás, César? Porque sí, porque... ¿Pero con qué querés que se la juega, César? Porque hay que decir las cosas como son. Basta de caretaje. Está mal, Silvia. Sí. Sí, lo que está. Sí, está mal lo que está pasando con Silvia. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo hijas. ¿Tenés nietos? Y su actitud... ¿Tenés nietos? ¿Tenés lo mismo que Juan? ¿Tenés nietos? Bueno, no le decís esos perdón. ¿Tenés nietos? No quiero decirlo, pero por favor. Cállate, aparte está la justicia. Yo soy la abuela materna y tengo todo el derecho de ver a mi nieto. Pero voy a verlo cuando el padre lo dice, nada más. Le pido por favor. Ustedes saben que no estamos llegando a ningún acuerdo acá porque encima Guido pierde la compostura. Guido, no podés perder la compostura y agarrártela con César porque no tiene sentido. Perder la compostura con una persona seria que tiene que dar un consejo. ¿Qué es eso? ¿No te gusta la gente? ¿Qué? ¿Cómo es esto? No pueden hacer esto con la gente que está trayendo el problema acá. Yo tengo una prueba. Lo único que queda en concreto y en claro acá es que vino una abuela, la señora Alejandra, a decir, bueno, no puedo ver a mi nieto porque Silvia, que ahora que la acabamos de conocer nos damos cuenta que perdió a Mariana a su hija y tiene un amor intenso por Mariana y Mariana la perdió, se ha volcado a su nieto. Pero hay una relación entre el padre, Juan, y Alejandra que claramente nunca quisieron a Silvia y hay una relación que claramente Silvia nunca lo quiso a Juan y ahora que Mariana no está, hay un niño que es Valentín que está en el medio y un hombre viudo solo criando a un niño. Momento, Alejandra. Tengo una prueba. Si ustedes tres, la verdad que no le ponen un poco de empatía a entenderse entre ustedes. Es imposible. Esto va a ser grave. Prueba, señor director. No se puede hablar, no se puede hablar con ella. No, no se puede hablar con esto. Que todos hablan a la vez y no se escucha nada. Les quiero disculpas al público. Play. Hola. ¿Y Valentín? Está jugando. Pero escúchame, el nene se cayó y se lastimó la rodilla, está sangrando. Son cosas de chico. Ay, hija, por Dios, por Dios, ¿por qué te fuiste? Si este hombre te hubiese cuidado, hoy serías vos quien estaría cuidando a mi nieto. Querido Juan, la pregunta es para usted y no hablan las abuelas. Cuando Silvia te dice esto en la prueba, que pregunta por Mariana y todo el tiempo dice que vos no la cuidaste a Mariana, ¿a qué se refiere? No, eso es falso, Claribel. Pero contame a qué se refiere. No, se refiere porque en una o dos ocasiones yo no pude faltar al trabajo por estar con ella en el hospital y eso para ella fue... ¿Te importó más el trabajo que ella, que la salud de mi hija, que la vida de mi hija? ¿Te importó más eso? Silvia. Mi hijo tenía que trabajar. Estabas vos. También mi mamá estuvo con ella. Ok, Juan, ya dijo lo suyo, ahora se calla. Silvia, cuando vos decís que no fue al hospital, es que nunca fue al hospital, sé concreta, ¿en qué no la cuidó a tu hija? No, en nada. Ella se quejaba de muchos dolores que tenía y él no le hacía caso o se iba con los amigos a jugar a la pelota. O sea, la descuidó. A nivel afectivo la descuidó. Ok, hasta ahí. Le pregunto a eso, Juan. Hasta ahí. Juan. Eso es falso. Juan, no diga más que falso. Haga una autocrítica, espere un poco. Yo sé que no soy la mejor persona. Capaz que tuve errores como todo, pero esos errores no los tuve, no. ¿Qué es ese que me grita? Mariana, estabas bien realmente cuando Mariana te decía me siento mal y estoy enferma, no le dabas bola. No, Claribel, cuando ella me decía todo, se sentía mal y ella me trataba de hacerme sentir bien. Me decía anda a trabajar. Usted está nervioso, ¿quiere que le diga algo? Usted está tan nervioso, usted está tan nervioso, que no puede explicar el fondo de la cuestión. Basta, Silvia, ¿eh? Nadie lo entiende. Porque es un coco seco. Otra vez. ¡Vale con el coco seco! Acá hay algo más. Es grave, es grave lo que está pasando hoy. Esto mismo lo dice Valentino, ¿eh? Yo voy a hacer silencio para que escuchen las tres voces que son como tres parlantes que no paran. Hoy son tres parlantes que no hablan. No se puede creer que ustedes no se escuchan. ¿Y para qué trajeron un problema al show del problema si ustedes no se escuchan? Si vos, Alejandra, cuando Silvia quiere hablar, le grita encima. Si quiere hablar Juan, Silvia le grita encima. ¿Existe posibilidad de hablar así? Les pregunto a los tres. A ver, hagan un mea culpa. Sí, yo cuando lo escucho hablar, se me paran los pelos de punta. Ya me doy cuenta. Yo sí decís cosas falsas todo el tiempo. ¿Cómo? Porque el que está mintiendo sos vos. Silvia, no. Pero desde el principio, cuando ya Mariana no estaba, te invitaba a tomar algo, te decía, buen día vos ya me venías con la... No sé, ya me tratabas mal. Y bueno, porque de fondo, me parece que ella te está diciendo algo, querido Juan, que vos no estás escuchando. Ella te está siendo responsable de no haber estado durante la enfermedad de Mariana. Se la agarra con mi hijo porque está enojado con la vida. Ella. ¿Por qué estaría enojada con la vida? Sí, por la pérdida de su hija. Claro. Pero ¿qué hay de verdad en que Juan no la cuidó a Mariana? No, eso no es verdad. Yo tenía muy buena relación con mi nuera y la verdad que ella siempre me decía, ella me confía un montón de cosas a mí y siempre me decía que él era muy amoroso con ella, que siempre él trataba de cuidarla. Pero bueno, él tenía que trabajar porque era la persona que traía el dinero a la casa. ¿Y por qué suponés vos que Silvia nunca lo quiso a Juan? Habría que preguntárselo a ella. La verdad que yo no entiendo porque realmente... ¿Querría otra pareja? No, no creo ni de ninguna manera. ¿Cómo era Mariana? Contame cómo era Mariana. Claro, es importante saber. Mariana era una chica muy sencilla. Ella murió sabiendo que él la engañaba. Muy dulce. Muy sincera, muy frontal. Era una chica divina. Yo me llevaba muy bien realmente con ella. Vos te llevabas muy bien con ella. Sí, sí. Ok. Ustedes, el panel, le quiero preguntar algo. Ante una situación tan estresante de tres personas que no se pueden ni ver ni dirigirse la palabra, ¿qué consejo le podemos dar? Porque yo trato de hablar de la empatía, pero hay algo acá de rencor profundo. Lo que pasa. Y me pregunto yo si es la muerte. Cuando la muerte aparece, ¿no existe la posibilidad del perdón? Yo creo que sí. A ver, deberíamos tener la capacidad justamente de poder perdonar. Entiendo que es muy difícil. Pero también, viéndolo a Juan, que se pone tan nervioso, yo puedo llegar a suponer que hay algo más que Silvia sabe por confesión de su hija, que recién lo deslizó así como al pasar. Pero me parece que hay algo mucho más profundo acá. Es eso, para vos, yo también lo escuché, pero yo quiero ir a otro punto antes de eso. ¿Es eso o que no le dejaron hacer el duelo a Juan como correspondía? ¿Es eso o que Juan, al quedarse solo con un hijo, un bebé que tiene que criar solo, quedó desamparado? Porque cualquiera de las personas que muera dentro de una pareja y quede un niño chiquitito, hay una sensación de abandono, de duelo, de dolor muy grande. Este hombre tuvo que salir a trabajar a mantener a ese niño. Claro, pero estaban las dos abuelas. Estaban las dos abuelas. Bueno, pero la diferencia es que Juan no puede hacerse la víctima. Juan tuvo que seguir, tuvo que continuar. ¿Cómo vamos a aceptar que una mujer venga acá y que diga que Juan es el asesino de su hija? ¿Cómo puede ser? ¿No es lo que dijo? Perdónenme. O sea, lo está haciendo sentir de esa manera. Y sí. ¿Y cómo puede, y le pregunto al panel esto, cómo puede un ser humano criar un bebé si siente que la abuela de su hijo piensa que es un asesino, piensa que es quien hizo morir a la chica? Igual Mariana sabía que él la engañaba. Esa es la realidad. Tengo prueba. Tengo prueba. Play, Cintia, por favor. A ver. Te llamé porque necesito que te quedes con Valentín. Porque tengo que salir y la verdad, necesito que te quedes con Valentín. No hay ningún problema, amor, ningún problema. Estoy recontenta. Recontenta de que rehagas tu vida, que te diviertas. Me parece bárbaro. Eso sí, si llega a llamar la rompebola de mi suegra, inventarle cualquier cosa. No sé cómo sacármela de encima. Ay, ay, ay. O sea, que se lo dejaste. Ella es la cómplice para que vos te vayas de joda y dejar a mi nieto. No, esa prueba. Así lo cuidás. Así lo cuidás. No, surgió algo. ¿Te das cuenta que sos un coco seco? De ninguna manera con vos no se puede hablar, Cintia. ¡Es un coco seco! Ay, 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 ay. Juan, ¿a dónde ibas? Juan, Juan, Juan. De joda. Juan, Juan, contéstame a mí. Mientras que mi hija está hasta dos metros bajo tierra. ¿Vos te vas de joda? ¿A dónde ibas? Me surgió un problema urgente. Tuve que salir del trabajo y mi mamá era la que estaba más cerca. Sí, urgente era una torrantita. No, no, no. Sí, no, ve que para dónde vas. Siempre lo mismo. Sí, pero... ¿Por qué le dijiste vos que estabas contenta de que rehiciera su vida y que rehaga y salga con los amigos? Que empiece a salir con sus amigos, que empiece a divertirse porque... ¿Y cuál sería el problema de que Juan diga la verdad? ¿Que Silvia lo va a volver loco? La realidad es que esta mujer es muy densa, muy intensa y que se enoja por cualquier cosa, enseguida empieza a gritar, a llorar. Pasó un tiempo, pasó un tiempo prudente como para que Juan empiece a tener una vida normal, salga con una mujer, tenga amigos. Pasó un tiempo prudente, tres años y medio hace que partió Mariana. Pero por supuesto, tres años y medio es más que suficiente y él tiene derecho porque también un padre que trabaja, que tiene una vida social, que rehace su vida amorosa, también es un buen padre. El nene necesita eso, necesita ver un padre depresivo, con problemas, con angustia. El nene tiene que tener su futuro, tiene que ser visión y amor. ¿Con qué problema se va a encontrar Juan cuando Silvia? Obviamente que Silvia acaba de enterarse por prueba que son cómplices, madre e hijo, de una salida que le ocultan, porque dice, perdón, voy a repetir las palabras exactas, la rompebola de mi suegra, dice. Está bien, no está bueno, también referirse así a la abuela de la criatura. Podrías haberle dicho, mamá, si llamas a Silvia, no le digas. La rompebola. A mí me parece que hay también, te entiendo. ¿Crees que Silvia le va a hacer la vida imposible? Le va a hacer la vida imposible. A ver, que dice Guido. Cómplice es una palabra muy fuerte, ¿eh? No, de ninguna manera. Acá por primera vez me pongo al lado de Silvia. A ver. ¿Qué fue todo? ¿Mentira entonces, Juan? ¿Ya está? ¿Ya te olvidaste? No. ¿Ya terminó? Jamás la voy a olvidar. Ya está, la basura, todo lo vivido. No, no, nunca la amó. Nunca la quiso. ¿Qué fue? La usó entonces. Mariana sabía que la engañaba. ¿Qué fue un medio para algo? Cuando usted dice, querida Silvia, que Mariana sabía que él la engañaba, ¿en qué se basa usted? ¿Qué pruebas tiene usted de que Juan le estaba siendo infiel? No tiene. Silvia. Solo Mariana y yo lo sabe. No sabe. Ah, pero no podemos tomarlo así. Tengo pruebas, señores. Tengo pruebas. No puedo tomar que los santos bajen de arriba y me digan que son... No, si usted sabe algo, lo tiene que venir a decir acá. Porque si no, parece que se está burlando de todos nosotros. Claro, claro. Claro. Ahí dígame que los dinosaurios existen y yo le creo. No, no, es así. Tengo pruebas. Play, Cintia, por favor. Ay, amor, ¿no sabes lo contento que estoy de estar con vos? Ay, yo también, amor. Pero ¿sabes lo que me gustaría a mí? Que lo empieces a blanquear nuestra relación. ¿Cómo no va a ser eso? Pero bancá, mi amor, ¿le pasa que yo tengo unos problemas con mi suegra? Bancáme que yo soluciono eso y después hablamos. Bueno, está bien. Si vos lo decís... Sí. ¿Quién es este Juan, esta muchacha? Sos una basura. ¿Quién es, Juancito? Sos una basura. ¿Quién es, Juan? Empezamos a salir, nos estamos conociendo bien. ¿Quién es esta chica, Juan? No es lo que estás pensando. ¿Quién es, Juan? ¿Cómo, cómo, cómo? Es la novia de mi hijo. ¿Cómo? 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 Es la exnovia de mi hijo. Esa chica. ¿De tu hijo? De mi hijo. No te lo puedo creer. Sí. Es la exnovia de tu hijo. La exnovia de mi hijo. Pero, querido Juan, habiendo tantas mujeres en el mundo, te pones de novio con la... Ay, Dios mío. No, no, no. Con la novia con la que hubiera sido tu concuñada, nene. No, no es lo que parece. Que hubiera sido tu concuñada, querido mío. Dios mío. No, pero habiendo tantas mujeres en este mundo, mira, ¿quién es esta pera acá para entrar? Vamos a presentar a Andrea Clary, la novia de Juan. Hace tres meses que están saliendo. Desea ocupar el lugar de su amiga y formar una familia. Tiene una excelente relación con Valentín. Asegura que Silvia, como suegra, le hizo la vida imposible. Mirá lo que dice Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Cavier. ¿Qué tal, querida? Bienvenida. Uy, cómo la viraste a Silvia. No, sí, porque se escuchó bastante lo que dijo esta señora. Y vos sos una cara rota. No, la verdad. Y eras la mejor amiga de mi hija. Habla, habla. Desde chiquititas, desde jardín, que van juntas al colegio y te fuiste a meter con el pelotudo del marido. Calma, Silvia, por favor. Se lo dijo, ¿eh? Sigue hablando, sigue hablando. Escuchame, vení conmigo porque si no, no vamos a poder hablar. Porque hay un griterío acá atrás que va a ser imposible. Veo que sos la única persona que hace pausa y con la que se puede conversar. No, sí, porque ya la conozco igual. Ya la conozco. No, pero quedate acá, está muerta. Quédate acá, si te puedo mirar. Así nos podemos hablar. Bueno. ¿Cómo era tu relación con Mariana? Con Mariana éramos mejores amigas chiquitas. Sí, ya veo. ¿Me vas a dejar hablar, por favor? Producción, le piden, por favor, que me hagan silencio allá atrás. Le piden, por favor. Éramos como hermanas de chiquita, siempre tuvimos una buena relación, siempre le cuidé del hijo, todo. Y yo sé que Mariana, desde allá arriba, ella quiere que esté con él. Una opinión importante en este momento. Silvia la acusa de no haber cuidado a Mariana durante la enfermedad. ¿Qué sabes de eso? Eso es totalmente mentira. Eso es mentira. Esa total de manchar a Juan y manchar a toda la familia es mentira. Otra pregunta que te hago. Mariana, durante su relación con Juan, ¿fue feliz? Muy feliz. ¿Hablaba bien de Juan? Hablaba totalmente bien de Juan. ¿Y cuál es la teoría que vos podés llegar a tener de que Silvia nunca quisiera a Juan? Y porque ella es una suegra tóxica. No quiere que sea feliz con nadie. O sea, siempre le echa la culpa de que Mariana... ¿Es una madre posesiva de sus hijos? Sí. Es más... Te hago una pregunta. ¿No le parecía lo suficiente buen hombre, suficientemente buen hombre para ella, para tu amiga Mariana? Siempre lo subestimaba, siempre lo denigraba como hombre. O sea, que esto que ella dice acá, coco vacío. Sí. ¿Todo esto se lo decía ya a Mariana cuando estaba viva? Antes de que pase todo lo que pasó, sí. Y delante del nene. ¿Y delante del nene también? Encima ella misma lo dice, delante del nene. ¿Y cómo empieza? Ahora voy a otro tema y esto ya es más grave y esto tiene que ver con vos y me importa tu opinión. Yo quiero que me digas, ¿por qué fijarte? No, no voy a juzgar. ¿Cómo empezó el amor con Juan? Porque ella acaba de decir que tenía un amante. ¿Eran amantes ustedes? No, no, no. Los dos nos encontramos en el momento este, el más triste para los dos. Él perdió a su mujer y yo perdí a mi mejor amiga. Y nos fuimos encontrando en ese dolor. Pero pasó el tiempo. Se fueron encontrando en ese dolor. Nos costó igual asimilar el amor que nos tenemos, pero bueno. Yo sé que es muy duro lo que te voy a preguntar. Pero yo quiero la verdad. ¿Puede ser... No sé si preguntártelo. Sí, 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 sí. Sí, preguntálo. Nosotros te apoyamos, Clarice. Puede ser que después de enterrar a Mariana, que ustedes se fueron juntos, ¿los sorprendió besarse? ¿Se sorprendieron besándose después de haberle dado el adiós a Mariana? Eso fue lo que me contaron. No lo juzgo porque es algo que puede suceder en el dolor. Esto es algo que puede pasar. ¿Ustedes llegaron a la casa, empezaron a hacer unos mates y pasó? Sí, se dejó fluir. La verdad que me pone la piel de gallina, pero... Pero sí, pasó. Pasó. ¿Y empezó a nacer el amor ahí? O sea, en ese dolor, no. En ese dolor apareció el acompañarse. Claro, el dolor de acompañarnos, el sentimiento de cada uno, el duelo. Andrea, ¿hicieron el amor esa noche? ¡Ay, qué duro! Yo sé que es duro, 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 yo sé que es duro. Está latiendo mucho el corazón. Pero lo sé, lo sé, lo sé. Pero lo sé, pero es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar, porque somos humanos. Sí, pero... Y no hay culpas en esto, no hay culpas. Hicieron el amor. Sí, Claribel. Quédate con eso. Claribel... Quédate con... Un momento, estoy hablando... Yo no me importa hablar en este momento con Andrea. Andrea, es importante... Cuando nace este amor. ¡Un momento! Andrea, querida. Andrea, querida. ¿Es el amor de tu vida, Juan? Y sí. Es el amor que yo necesito y el que siempre necesité. Quiero formar una familia con él. Espera, espera. ¿Qué significa desde que te enamoraste de Juan, Valentín, el nene de Juan y Mariana para vos? Valentín, primero, es como... Es también parte de la luz de mis ojos. Yo siempre, también como le ayudé a Mariana a criarlo. Y los dos nos llevamos muy bien. Siempre estoy ahí para sus tareas. Siempre cuando permiten verlo. Porque está la... Bueno, ya sabemos quién está. Pero... ¿Es cierto? ¿Es cierto que él te dice mami Andrea? Sí. Hay a veces que se le escapa. Hay veces que se le escapa y a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Pero... Pero bueno, se me pone la piel de gallina. Mami Andrea. Se me pone la piel de gallina. Sí. Y me imagino que esos momentos en que están solos los tres, vos, Juan y Valentín, son momentos felices. Ay, sí. Hermosamente felices. Juan, ¿son momentos felices cuando están mami Andrea, Valentín y vos? Sí. ¿Hay amor acá profundo? Profundamente, no sé. ¿Te enamoraste? Yo amaba mucho a Mariana. Y yo sé que ella estaría de acuerdo con esto. ¿Y esto lo hablaron vos y Andrea? No. Ah, venga, venga. Es que estoy cambiando todo porque yo creo en el amor. Y pase lo que pase, no hay un juicio acá. No, no, no. No vamos a hacer un juicio acá. No sé. De nada. Más allá de que ustedes van a enfrentar un problema gravísimo que es Silvia. Silvia. Estamos padeciendo. Yo no sé si Alejandra les da la bendición. Alejandra, ¿usted les da la bendición? Totalmente. Gracias a Andrea. Juancito recuperó la sonrisa. ¿Estaban recuperó qué? La sonrisa. Ay, hermoso lo que decís. Y el amor, el amor, todo lo puede. Juan. El amor, todo lo puede. Es que fue así. Después de haber perdido a Mariana, ¿qué te dio Andrea que te hizo tan feliz? Díselo a ella acá. Quédate acá y háblale a ella. Yo cuando falleció Mariana creí que mi vida se iba con ella y veía a mi hijo que me necesitaba y traté de luchar y traté de luchar y cuando me di cuenta, me di cuenta que alguien estaba ahí ayudándome. Y era Andrea. Y era Andrea. Ella la que me decía, dale, forzate, vos podés. La que me decía, no, no importa, ya va a mejorar. No, me decía. Y me tiraba siempre para adelante, siempre buena onda. Yo me imagino, y te quiero preguntar esto así como se lo pregunté a ella, que en ese momento en el que perdieron a Mariana y fueron a tomar unos mates y estaban ahí en tu casa y se dio ese beso, ¿te sorprendió? ¿Te sentiste confundido, culpable? ¿Qué pasó por esa cabeza? En ese momento, sí, fue algo lindo. El tema fue después, sí, me sentí culpable, sentí que... ¡Qué chanta! Claro, claro, pero ¿te ayudó Andrea a resolver esa culpa? Porque lo que no estaría bueno es que vivas con culpa un nuevo amor. ¿No es cierto, Guido? Ay, no, Guido, les vas a tirar una mala onda, ya lo veo. Les vas a tirar mala onda. Traidores. Te cerraste a mi hija y te fuiste a la cama con ella. Me tenés vergüenza. Me lo sacó de la boca. ¿Y antes qué pasó entonces? Mariana, no. ¿Y antes qué pasó entonces? No pasó nada antes. No pasó nada, no te creo. Yo tampoco, yo tampoco le creo. No creo en la magia yo, no creo en la magia del amor. El amor se construye. El amor se ve, se trabaja, aparece. ¿Por qué decir que son traidores? No me gusta eso. ¿Por qué traidores, Guido? Hay cosas que no, Clarín. Hay cosas que no. Respeto. Sobre todo respeto. ¿César? Uno puede tener mucho respeto, pero a veces el corazón es imposible controlarlo, Guido. Pero siempre has bregado en pos del amor y ahora los juzgás. ¿Desde qué lugar los estás juzgando? A ver, se enamoraron. Del lugar de la coherencia. No, perdón, Silvia. No. El amor de ellos nació de una situación complicada. Totalmente, donde se apoyaron, donde los dos estaban sufriendo la misma pérdida. Sí. Él, con su mujer, y ella, con su amiga, que dijiste, la pérdida. No, no, no lo aprovecharon. Se gestó el amor y lo bien que hicieron. Acá hay amor, acá hay pasión, acá hay verdad. Y no me gusta que digas que son unos traidores, porque eso significa que estás juzgando a dos personas, que el sentimiento que nació es noble. Tuvieron una pérdida. ¿Qué nunca te pasó? ¿Qué nunca te pasó? ¿No le podías poner en el lugar del otro? ¿No le podías tener un poco de empatía? No, Guido. Guido, muy duro lo tuyo. Porque yo siento el amor entre ustedes dos. Tense un abrazo, por Dios. No, mi amor. Yo creo que Silvia es muy egoísta. Y Silvia, ¿por qué usted dice eso? Sí, porque no puede verlo feliz a Juan. Ella no lo quiere a Juan, entonces no quiere que ahora esté feliz. Y ya pasó suficiente tiempo como para que él pueda raciar su vida. Y además, humillarlo, es feo. Silvia, yo se lo tengo que decir. Le presento a la futura pareja. Le presento a Silvia. No a la madre de mi nieto. Se lo presento a Andrea y Juan. Van a criar a Valentín, le guste a usted o no. Andrea y Juan van a cuidar a ese bebé. ¿Quiere decirles algo ahora? No. ¿Ahora este amor? ¿Usted se anima a decirle algo a este amor? ¿Usted se anima? Dos traidores, dos traidores, dos tráunfugas. Esto ya se está enviando antes de que mi nieto se pasa en este mundo. ¿Pero qué pretendías? Juan, Juan. ¿Tu vida siempre es el resto de su vida? Si usted le quiere hablar a ella, háblele de acá, háblele de acá. De la vuelta. Háblele ahora. Silvia, usted puede ser parte de esto. Formemos una familia. Porque usted es la abuela de Valentín. Muy bien. Puede estar. Muy bien. La estás invitando a ser parte del amor. Pero siempre la invité. Es ella la que pelea, me humilla. Mariana no me lo perdonaría. No, no. ¿Por qué, Silvia querida? Mariana era muy generosa y estaría muy contenta. Vayan cada uno a su lugar. Vayan cada uno a su lugar. ¿Por qué, Silvia? ¿Por qué no se lo perdonaría, Silvia? ¿Por qué llamaba ese bebé? Venga, baje conmigo ahora usted. ¿Por qué llamaba ese bebé? Venga conmigo ahora. Hábleme a mí, no a los demás. ¿Qué es lo que no le perdonaría? Mariana, ¿por qué no le perdonaría? No le perdonaría que otra mujer ocupara el lugar de ella. Porque Mariana se desvivía por ese bebé. ¿Es eso? ¿Es lo que vos querés que pase? Que ninguna otra mujer venga a ocupar el lugar de Mariana. No, a mí no me interesa lo que él haga con su vida. Pero vos. Pero que no lo metan al nene. Por eso te lo pregunto. No. ¿Vos no querés que el nene tenga otra persona a su lado que lo ayude? No. ¿No sentís que sería egoísta de tu parte? No, está todo el día conmigo hasta que él llega de trabajar, está todo el día conmigo el nene. ¿Y vos qué querés? ¿Que esté siempre solo Juan? No sé, él es que haga lo que quiera con su vida. ¿Vos no querés que rehaga su vida Juan? Que la rehaga, pero no con el nene. Que no le ponga otra mamá al nene. El nene tiene su mamá. Pero Mariana va a ser la mamá eternamente. Ella va a ser la chica que lo acompañe en la crianza. ¿Por qué no querés que Andrea Locuyú lo ayude? Era la mejor amiga de mi hija. ¿Cómo se va a meter con el marido? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué código hay? Se enamoró. ¿Nunca te enamoraste de lo impensado? No, del marido de una amiga o del marido de una hermana. ¿Pensado no te enamoraste nunca? No. ¿En serio me decís eso? Para vos, blanco y negro. Grises, no. No. Ok. O sea, no lo vas a permitir. No. Y te pregunto algo. ¿Crees que Juan eso lo va a aceptar? ¿O Juan va a terminar diciéndote, mira, te corro del lado de la vida de Valentín porque no puedo hacer mi vida? Está bien. Iremos a la justicia. Bueno, pero ese es... Tengo todos los derechos. Tengo todos los derechos. Tengo todos los derechos. Pero él quiere que vos seas parte. Bueno, no sé. Con el tiempo, veremos. Ah, bueno, bueno. De alguna forma, Valentín, te llama abuela, te quiere, te estima. No me llama abuela, me dice Lala. Soy la abuela. Tiene cuatro años. Y bueno, pero es un diminutivo de abuela, Lala, abuelita. Hay neles que dicen Lala, Lalita, Lili, Lala. Bubba. No sé, con el tiempo. Abba, hay niños que dicen Abba, Abuchita. Yo todavía no lo puedo superar. Yo entro al cuarto de mi hija y veo su cama, veo sus cosas. Yo todavía no lo puedo superar. Los recuerdos de mi hija te duelen. Duelen. Y las cicatrices están... Y él es igual a mi hija. Los gestos. El niño físicamente es igual. Los gestos. La forma de hablar, la forma de caminar. Ahí es que hay una fotito. Una fotito del nene. Una fotito del nene. Para que la veas. Y una foto de Mariana, si la podemos ver. Porque sería como el sueño tuyo. Contame una cosa. También. ¿No pudiste rehacer tu vida? ¿O estás en pareja o estás sola? No, no. Yo estoy sola hace poquito tiempo. Hace un año. Pero la verdad que no... Desde que murió Mariana no querés saber más nada. No, la verdad que eso fue un poco el detonante de mi separación. Porque mi tristeza no me deja avanzar, digamos. Cuando estás sola en casa y se va Valentín. ¿Cómo es el resto de tu día sin Valentín? Triste. Triste. Esperando que llegue en la mañana y que el papá lo traiga. Para que lo tenga todo el día. Lo lleve al jardín. Lo vaya a buscar. Lo lleve al médico. Lo lleve al dentista. ¿Y no sabés salir de ese estado? Me gusta compartir tiempo con él. Lo disfruto mucho. Y el tiempo en el que estás sola, que me decís que es triste. ¿No podés salir de ese estado buscando otras actividades que te ayuden a vos? Para que puedas entender que la vida continúa. Y que Juan va a rehacer su vida, te guste o no. Valentín va a crecer. ¿Pensaste en eso? Sí, lo pensé. ¿Y? No sé, no tengo ganas. No quiero otra cosa más que estar con Valentín. No tenés ganas. No. Tenés un vacío muy grande. Me lo dejó Mariana. No. Le gusta hacerse la víctima, Claribel. No, 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 no. Es dolor de verdad, pero el tema... Es un dolor muy profundo porque acá hay una pérdida. Un poquito de empatía. Vos tenés a tu hijo. Sí, sí. Yo la tengo dos metros bajo tierra. Ay, no. Claro. Ale, claro, Ale. Ahí es duro, ¿eh? Ahí es duro. Juan está vivo. Mariana está bajo tierra. Y Valentín es lo único que me... El pedacito de vida que me queda de mí. Claro. Lo tenés. Lo tenés a la... Pero lo tenés. Tendrías que darle un lugar a Juan. Yo tengo que dar unos consejos y ya vuelvo, ¿está bien? Bueno, un caso muy duro, abuelas enfrentadas, Valentín, un hombre que quiere rehacer su vida, Juan, que se enamoró de la persona menos pensada, pero bueno, la vida es así. Ella también se han acompañado mutuamente en este dolor, pero Silvia no quiere aceptar que la vida va y tenemos que entenderla porque hay una pérdida muy grande. Pero creemos que Silvia en algún momento va a poder abrir su corazón, ojalá así sea. De todas maneras, yo tengo pruebas reveladoras y ustedes saben todos que en la prueba reveladora puede pasar cualquier cosa. Este consejo es para ti, para ti, para vos. Por las noches de esta calambra en los pies o las piernas llegó a la Argentina. Un serum concentrado de pura vitamina C en ascorbil glucosido al 12% es una fórmula en base a cosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceite si se reduce significativamente los signos. La mejor opción, pagan realmente hasta 28.500 pesos el gramo de tus queridas joyas. Si tienen un buen diseño, pueden hasta duplicar su precio. Vayan de parte mía, que son de mi total confianza. Avenida Alvear, 1551 Recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11-68-68-67-67. Totalmente. Señores, la situación es la siguiente. Tenemos dos abuelas enfrentadas, dos abuelas sufriendo. Una, no es comparar... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es este chico, Fabiana? ¿Quién es? Es mi hijo. Por favor, ¿quién es? ¿Quién es? Es mi hijo. Yo soy Ezequiel. Pero por favor, ¿quién es usted? Ezequiel es tu hijo. Ezequiel, soy el hija de ella. Ah, ¿sos el ex novio de Andrea? Sí. ¿Cómo vas a entrar así? Pero querido, querido. Me pedí un tiempo para encamarte con este Gil. Le voy a pedir a la producción que ponga un límite en esto, por favor. Entrá cualquiera acá. No, no tenés código. Ahí tenés el rojo. Póngame el control acá. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Podemos hablar usted y yo? Sí, sí. ¿Quién sos? Ezequiel, el ex novio. Ex novio de Andrea. ¿Y a quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Vos no sabías nada de esta situación? Nada. Me pidió un tiempo. Ahora te interesa. Que se había terminado el amor. Para encamarse con este tío. Ahora que la ves feliz, ¿te interesa? Callate, callate. Sos un caradura. Sos un caradura. No, no. No tenés cara. Después de todo lo que yo te robé para estar junto, todo, obvio que me iba a cansar de vos. Obvio que me iba a cansar de vos. Obvio. Te cansaste porque te metiste con el marido de mi hijo. No, 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 no. No podés. ¿Por qué se separaron ustedes? Porque me fue infiel. Porque él te fue infiel. Sí, la verdad. ¿Cómo me fuiste? ¿Cómo? ¿Y esto no? Señoras y señores, en este momento, te lo digo, llegó. Llegó, 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 llegó. ¿Quién? La prueba reveladora. ¿Cómo me estás cargando? La prueba reveladora cargando dos abuelas enfrentadas, Alejandra y Silvia, por el afecto de un niño, Valentín, en el medio cuando su hija, Mariana, partió de este mundo, como dice ella, y la tenemos debajo de la tierra, mientras ella se asustiene con ese dolor, viene Juan, el hombre que ya nunca quiso, el cosco vacío, el machirulo, el inepto, todas estas palabras de la señora Silvia. Mientras tanto, Alejandra dice, no hables así de mi hijo. Mi hijo es un gran padre. Aparece Juan, que aparentemente fue un gran padre, pero de golpe se pone de novio con la concuñada, que en este caso es Andrea, una mujer sexy, y se piensa que en el momento del funeral se besaron. ¡Vamos! 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 Pero a su vez era novia, exnovia en este momento de Ezequiel. Señoras y señores, me voy a un corte. ¡Ay, Dios! Detrás de todo esto que habrá prueba reveladora cargada. Ya venimos, ya venimos. ¡Vamos! 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 Tú le estás dando todas porquerías a Valentín, que le das alfajores, que le das galletitas, y eso no es forma de alimentar una criatura. Y después a la noche no me quiere comer el nene. Así que bueno, yo te traje acá fritas y verduras para que vos le des a la noche. Está bien, mirá, si el nene, Valentín, no quiere comer a la noche es porque tu hijo es un inútil, no sabe cocinar, y no me vas a venir a decir a mí cómo criar hijos, porque yo crié dos, así que... Abuelas enfrentadas. Acá tenemos a Juan, el padre del niño Valentín. Tenemos a Andrea, la actual novia del viudo. O sea, Andrea. Quedó claro que era la novia de Ezequiel, pero bueno, en este momento Ezequiel es el hijo también de la señora Silvia. Todo en familia, aparentemente, todo en familia, pero contra el amor no se puede. La cuestión es que Andrea y Juan se enamoraron. Ezequiel no lo puede aceptar y Silvia tampoco. Alejandra les da la bendición, pero... Pero... Yo tengo la prueba reveladora. Y detrás de esa prueba reveladora, ¿será Andrea la que miente? ¿Será Juan el cobarde y mentiroso? Silvia habrá armado toda una planificación detrás de toda esta historia para arruinarle la vida a Juan. ¡Apa! O Ezequiel. Consejito para ti. Y te digo, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos, para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. ¡Ah, ya! Se fue el audio. Tengo otra, no tiene audio. Ahora se la repetimos. Vi entre planos aseantes doble acción. Bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye la negra de que se comuniquen. Ni Silvia, ni Alejandra. No hay empatía, no hay comprensión. Ni aún en los momentos de angustia, de dolor y de lágrimas. Por otra parte, Juan ha intentado amigarse con Silvia, diciéndole yo quiero abrir las puertas de mi casa y que seas parte de la familia, pero si las cosas se mantienen de la siguiente manera, Valentín no lo vas a poder ver. En este momento, y antes de mostrar esta terrible prueba reveladora, le doy la palabra a Juan si quiere hablarle o decirle algo a alguien. Sea a Ezequiel, a Silvia o a Andrea. ¿A quién le querés hablar? A los tres, si puede ser. Silvia, Silvia, la verdad, ya te abrí la puerta de mi familia, mi nueva familia, porque sos la abuela de mi hijo y es vital que estés, pero no con esos conflictos tuyos. No con rencor. Tampoco. No con dolor. El dolor sí, no podés calmar eso, eso no lo podés calmar. Lo cierto es que yo a Mariana la quise, siempre la voy a tener de mi corazón. Y vos que me mirás así, ¿qué hacés acá? Bueno, era el novio de Andrea, querido. Pero no, ahora que la ves feliz, estás acá, venís a hacer este lío, ya con todo este lío que tenemos. Sos un garca. Pará, flaco. Sos un garca. Habiendo hablado, Juan, con ellos, Ezequiel, usted se siente engañado, traicionado. Sí, no tiene código. No tiene código. Por la memoria de mi hermana. Por la memoria de su hermana. Es increíble lo que hiciste. Es verdad. Prueba reveladora cargada en tres. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en dos. Y prueba reveladora en uno. ¿Y te la muestro o no te la muestro? ¿Y te la muestro o no te la muestro? ¿La muestro? Pues te la muestro. Play, por favor. Amor, ¿qué pasa? Me llamaste angustiada. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Contame. Sí, creo que me hice un test. Porque tenía duda de un retraso. Y creo que estoy embarazada. Y no sé cómo vos lo vas a tomar. No sé si vos los querés. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero para eso es maravilloso. ¿Cómo te vas a angustiar con eso? Sí, en serio. Pero me estás haciendo feliz. Pero ¿cómo me vas a decir algo así? ¡Embarazada! Abrazo de esta pareja hermosa que van a ser papá. Va a tener un hermanito maletín. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Va a tener un hermanito maletín. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Cuánta alegría? Vengan de este lado, por favor. A celebrar. No hay alegría de este lado. ¿Por qué? Qué lindo, qué lindo que esté corrudo. Mi amor, qué lindo. ¡Ay, Silvia, qué feo! Bueno. Sí, qué feo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién? ¿Qué? Panel, ¿qué piensa acá el señor César? Por favor. Hay amor, un niño en camino y Silvia no se puede poner contenta. Bueno, lo que pasa, a ver, yo creo que Silvia, acá es un baldazo de agua fría cada dos minutos, pobre mujer también. De todas maneras, Silvia, te digo a vos, yo creo que vos deberías también rasear tu vida, entender que tu hija lamentablemente no está físicamente, pero va a estar siempre a tu lado y buscar ayuda terapéutica. No puede ser que esas horas que vos no estás con tu nieto sean de tristeza. Todo el tiempo, ¿viste? Que ella dijo que es tristeza y que no lo quiere cambiar porque ella dijo lo único que espera es al día siguiente a la mañana. Pero vas a entrar en una depresión y tu nieto te necesita bien y feliz. Total, Guido. Te lo digo con una mano en el corazón. Pienso bastante parecido a lo que dice César, solo puedo agregar que para mí es un plan macabro en contra de Silvia. ¿Cómo es eso, Guido Carr? Para mí está todo pensado para arruinar la vida de Silvia. ¿En serio pensás eso, Guido? No lo voy a permitir. Bueno, ¿sabe qué, mi querido Guido Carr? Yo tengo otra prueba. ¡Otra! ¡Otra más! Prueba reveladora cargando. Prueba reveladora cargando. En este instante nos acabamos de enterar de que Andrea está embarazada. Juan lo celebró contento. Alejandra también. Sin embargo, Silvia es una amenaza. Lamentablemente te vas a enterar de quién es el verdadero padre de ese bebé. Vas a ser un cordudo del futuro. Esto dice Silvia, una mujer que está absolutamente en contra de esta relación. Me senta, se sequía, se se siente traicionado. Y le dice a su cuñado, ex cuñado, traidor. Prueba reveladora cargando. ¿Qué nombre le van a poner en el caso de que sea Nena? Podemos ponerle... Silvita. Analia. Analia. Podríamos ser Mariana. Podríamos... Oh, y eso no te gustó que le ponga Mariana. Ay, qué fuerte. No sé, eso pues... Después lo podemos hablar, sí. ¿Y es varón? ¿Y si es varón, Ezequiel? ¡Uy, no! Ezequiel. ¡No! Eso sí es macabro. ¡Qué horror! Eso sí es macabro. Si es varón, le pongo el nombre de mi expareja. Ezequiel. ¡Qué feo! No, no, no. Un nombre más lindo. Luis, Antonio, César, Guido. Prueba reveladora cargada. Prueba reveladora en... ¡Tres! ¡Tres! Rolo, ¿usted se llama Rolando por Rolando el taxista? Sí, Rolando Riva el taxista. Ah, por eso le pusieron Rolando. Sí, mamá. Prueba reveladora en... ¡Dos! ¡Dos! Prueba reveladora en uno. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Y te la muestro, no te la muestro. ¡Que te la muestro, no te la muestro! ¡Que te la muestro, no te la muestro! ¡Que te la muestro! ¡Te la muestro! ¡Play, Cintia, por favor! ¡Elea! ¿Otra vez vos? ¿Qué haces acá? Quiero hablar con vos. Yo no quiero... No tengo nada que hablar con vos. La verdad... Ahora, recién ahora venís. Me asusté un poco cuando me dijiste lo del embarazo, pero... Quiero que me des una oportunidad, me quiero hacer cargo de mí. Vos no te merecés nada, sos un cobarde. Un cobarde sos. Encima, quedate tranquilo. Yo ahora estoy con alguien que vale la pena y él no sabe que este bebé no es de él. Así que ahora, andate. ¡Voy a tener otro nieto! Pará, yo te lo voy a contar. Yo te lo voy a contar. ¡Vernica! No, 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 todo tiene una explicación. Pero con todo lo que estamos luchando. ¡Andrea! Esto lo hicieron a propósito por ella. Ella me hizo quedar mal. ¿A propósito es qué? Bueno, pero yo te voy a contar. Señores, esto ha sido terrible. Andrea le mintió a Juan. Ya no hay casamiento. No pasa nada, gracias, César, querido. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, Guido. Que viva el amor, Clary. Que viva el amor. Bueno, Silvia, no hay pareja. Ni a la Silvia. Señores, esto ha sido el show del problema. Nos encontramos mañana. Ojo, 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 ojo. Tengan un muy lindo jueves y nos encontramos mañana viernes en vivo a las 5.30 con Rolando Rivas, taxista, alias Rolo. Hasta mañana. Gracias a todos.